Yo la veía tan alta que sus tacos altos, su afro más arriba y cantaba al lado mío y me miraba así y cada vez que cantamos esta canción esta canción que vamos a cantar es la que me la que me recuerda a ese momento tan amargo para mí pero hoy se puso 3 centímetros menos de taco Hoy le dije no voy a hacerte bullying, voy a venir con los bajitos Esta canción habla de eso, de que pues la vamos a esperar y la vamos a esperar hasta cuando nos moramos porque los amores así no se pueden dejar nomás Se titula Por ti llorando ¿Quién es el compositor Carlita? Ese no estudié ¿Ese no estudiaste? Naldo Campos Naldo Campos, sí, dice así Mi vida se fue contigo ¿Cómo dice? No me has querido ¿Cómo dice? No me has querido ¿Cómo dice? Y sin embargo eternamente Mi vida entera para adorarte no más daría ¿Cuántas cosas vas dejando? No me has querido ¿Cuántas cosas vas dejando? Estoy olvidando en un rincón de este mundo solitario Llorando estoy Llorando estoy Llorando estoy llorando mi alma por ti llorando 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 ¿Cómo no llorar? ¿Cómo no llorar? Si he perdido mi alegría ¿Cómo ser feliz? Si te extraño Si te extraño Vida mía Dime dónde estás Que no me importa ni el tiempo Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Hasta que me muera Dime dónde estás Que no me importa ni el tiempo Te voy a esperar Te voy a esperar Hasta que me muera Hasta que me muera Dime dónde estás Dime dónde estás Que no me importa ni el tiempo Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Hasta que me muera Dime dónde estás Dime dónde estás Que no me importa ni el tiempo Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Hasta que me muera Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar